No voy a hablar en catalán, sino en portiñol. Espero que me van a entender en esta presentación. Primero, les quería decir que me parece muy importante este debate sobre el objetivo de tener una normativa común para las ciudades europeas. Pero lo quería decir que es muy importante mirar la especificidad de cada ciudad, porque las situaciones urbanísticas pueden ser y son mucho diferentes. El segundo punto que quería destacar es que hubo una mudanza estructural en los últimos cinco años. Y esa mudanza, en mi opinión, tiene tres vectores fundamentales. Uno es la reducción del costo del viaje aéreo y la posibilidad de hacer distancias mayores. Pero también el aumento de las conexiones de cada ciudad con otras ciudades del espacio global europeo. El segundo punto es la ligación peer-to-peer y la emergencia de las plataformas como intermediarias en el turismo, y no solo en el turismo, en muchos otros sectores. Y, al final, la proliferación del alquiler vacacional. Para tener una idea de los problemas de Lisboa, les digo que Lisboa tiene 80 kilómetros cuadrados y una población residente de 550.000 habitantes. Pero todos los días entran en Lisboa 600.000 habitantes. Entonces, la población diaria de Lisboa es un millón coma uno. Pero, a 30 años atrás, la ciudad de Lisboa, el municipio, tenía 800.000 habitantes. Habíamos perdido un terzo de la población. Y, si miramos el centro histórico, el centro histórico del censo de 60 hasta el censo de 2011, ha reducido la población de 175.000 habitantes, residentes, para 52.432. Es una queda brutal. Entonces, lo que se pasaba hasta el año 2010, es que el centro de la ciudad de Lisboa, y vosotros los que conocíos Lisboa, estaba muy degradado, con un número mucho, mucho alto de edificios vazios, y en situación de preruina. El número total de edificios cadastrados por el municipio vacíos en 2010, era de 3.500 edificios completos, lo que significa un número de pisos muy significativo. El crecimiento del turismo, y, sobre todo, principalmente del alquiler vacacional, ha sido impulsionado por el investimiento extranjero. No, yo diría, la rehabilitación del centro histórico ha sido impulsionada por el investimiento extranjero. Para el turismo, más también para la alteración de la legislación del alquiler. El alquiler en Portugal estaba bloqueado desde la última guerra, con pequeñas alteraciones 10 años atrás, pero subsistía un congelamiento muy fuerte que se sentía sobre todo en el centro histórico. De 2010 a 2015, las camas turísticas en hotelaría han aumentado de 29.000 a 45.140. Es el doble. Y los pisos de alquiler vacacional aumentaron de 133.000 a 5.000. Y las dormidas, en el año de 2015, fueron 9 millones en la hotelaría y 4.5 millones en el alquiler vacacional. Un total de 13.5 millones. Las previsiones de crecimiento para 2016 son 7.7%. ¿Cuál es la situación del alquiler turístico? Registrados 70%. ¿Por qué? Porque hay una legislación fiscal que obliga al registro. Entonces, el registro en los últimos años y medio ha aumentado de forma muy significativa. La porcentaje de pisos enteros en el alquiler vacacional es 76% del total. Y solo 22% son partes de una habitación. La concentración del turismo, tanto la hotelaría como los pisos de alquiler, 70% están en el centro histórico. Que es una parte, son cuatro distritos, de un total de 24 distritos en la ciudad. Es evidente que esta transformación muy rápida tiene impactos muy fuertes en la ciudad. Tiene impactos positivos, notablemente porque 5.000 pisos fueron rehabilitados. Y la mayoría de estas habitaciones o estaban vazías o estaban en ruina. Tiene un impacto positivo porque creó cerca de 60.000 puestos de trabajo, de los cuales 35.000 directos en el turismo y servicios conectados con el turismo y 25.000 en la construcción civil. Teve un impacto importantísimo porque estábamos en un momento de una situación de crisis aguda en el investimiento, porque, como dije, fue sobre todo el investimiento extranjero. Y fue una oportunidad para muchas familias con el alquiler turístico mantener sus casas y tener un acréscimo de sus revenus. Pero también tiene externalidades negativas muy fuertes. Hay un aumento de 50% en los alquileres en los últimos dos años en la zona del centro. Hay una fuerte presión sobre la habitación en el centro y una escasez de habitación para los locales. Hay conflitos en los condomínios cuando hay un inmueble en propiedad horizontal y solo uno o dos apartamentos están con uso turístico y los otros son residentes permanentes. Hay una clara gentrificación de los barrios populares. Hay una presión sobre los transportes públicos y los servicios urbanos. y hay un congestionamiento de los espacios públicos porque, en verdad, incluso aquellos que no están en un hotel en el centro, lo que quieren visitar es el centro. Son los monumentos. Ese es inalutable. Entonces, ¿cómo gerir estos impactos? ¿Cómo gerir la ciudad con estos impactos? Lisboa asenta su economía en cuatro sectores bases. Los servicios a las empresas. El emprendedorismo. Yo no sé cómo se dice en castellano, pero todo el movimiento de las startups. Temos ahora, la próxima semana, el Web Summit, que va a empezar a Lisboa. Y hay un enorme esfuerzo para desarrollar el emprendedorismo. El turismo y el inmobiliario. Pero nosotros no pretendemos ser una ciudad turística, como se dice aquí para todas las ciudades. Nos queremos ser una ciudad con turismo, lo que es diferente. Entonces, pensamos que hay tres líneas de actuación fundamentales. La primera, regulamentar. La segunda, utilizar la taja turística para cualificar la ciudad y distribuir beneficios por todos los ciudadanos. Y la cuarta, negociar con los stakeholders, las plataformas y los propietarios de los apartamentos, los pisos turísticos. Regulamentar las tipologías y categorías de alojamiento, de habitaciones. Porque hay que, pienso que, en mi opinión, la intervención del profesor Oriol fue perfecta, espectacular, porque, en mi opinión, colocó el dedo en la frida. Porque hay mucha población que va viviendo la ciudad, los city users, que no es residente permanente, pero que también no es el turismo de masa. Aquí hay una diferencia grande que es necesario esclarecer. El segundo aspecto que es necesario regulamentar son las reglas urbanísticas, claramente. El reforzo del poder de intervención de los ayuntamientos y la regulamentación de los condomínios para evitar los conflictos que son frecuentes. Un terzo de todos los edificios residenciales en Portugal, en Lisboa, están en propiedad horizontal. Este dice que son diferentes propietarios para cada apartamento y este conflicto es un conflicto real. En cuanto a la tasa urbanística, nosotros tenemos una tasa urbanística. Fue aprobada por el municipio hace un año y medio. Fue una negociación mucho dura con los hoteleros, que no crean la tasa turística, y la tasa turística es paga por la hotelería y por los apartamentos. Y en el caso de los apartamentos, es Airbnb que hace la coleta de la tasa. En mi opinión, es un instrumento importantísimo que se puede utilizar como incentivo o desincentivo de las diferentes intervenciones. El último punto es cómo lidar con los stakeholders. Nosotros tenemos una relación buena con Airbnb, que tiene, pienso que es cerca del 90% del mercado de alquiler turístico, y tenemos un protocolo y troca de información entre las dos instituciones. Pero sí se puede aprofundar este reporte. Quería dar solamente una nota final. Y yo estoy convicto que esta es una transformación estructural en las ciudades, y que aquello que estamos a verificar es un aumento exponencial de la capacidad de movilidad de las personas, la hipermobilidad, cada vez podemos ir más veces más longe a menor costo, y de la hiperconectividad, cada vez estamos más conectados todos unos con los otros. Y esta conectividad y esta hipermobilidad tienen una importancia enorme en el crecimiento de los flujos de personas, mercaderías y información. Y esto va a cambiar completamente las ciudades en un futuro de 10, 15 años. Y este es el inicio de este proceso para el cual tenemos que nos adaptar para saber gerir en este punto. Tengo algunas dúvidas que las medidas restritivas y punitivas que son necesarias en este momento sean las soluciones de futuro. En mi opinión, las soluciones de futuro son las políticas públicas, sobre todo las políticas públicas de vivienda, porque tenemos que tener la noción que cuando cualificamos un área urbana, estamos a crear una plusvalía, estamos automáticamente a dar origen a quebrar la cohesión social y a proporcionar la gentrificación de los barrios. Entonces, sin políticas públicas que compensen estas medidas, con una oferta considerable de vivienda, affordable housing, como es el gran programa que Londres está a lanzar y que nosotros estamos a lanzar de 7.000 viviendas que pretendemos construir en el municipio de Lisboa, no es posible a plazo tener una ciudad sostenible y con un turismo de calidad. Gracias. 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 Gracias.